Mientras de muchas noches me encuentro con el abogado, insignia, el abogado fiel, el abogado, el que es amigo de verdad, es el segundo mejor amigo Porque primero está Camacho Padre, está Camacho Hijo, ¿cómo está? Me pondrá en la cabeza así que es amigo fiel No, pero es la de tu papá, no me vengas a David que robando show, la del amigo fiel es de tu papá Yo soy tu amigo fiel Oye, y ahora, ¿no me has dado tus impresiones de los Varela Licks? Cuéntame, es que como estaba por la tierrita no decía nada Por la tierrita, oye, no, mira, yo creo que es escandaloso lo que ha salido Y hay suficiente evidencia que acredita la veracidad de lo dicho allí No, pero Varela dice que eso estaba ahí arreglado y que le habían acomodado un poco de cosa Lo que pasa es que Varela siempre hace referencia a que está manipulado o alterado Cuando se hace referencia a que le tocaba un palo a él y un palo a otro Qué tristeza, oye O que iban a buscar la manera de doblegar a magistrados para que fallaran de manera distinta los intereses de ellos Qué va O que estaban favoreciendo a un amigo en algún trámite Eso estaba alterado Bueno, esas son las cosas que estaban alterados y las otras que... Que no pasaba nada Que no implican ningún tipo de delito, pues esas sí son las de él Partida de corruptos Es verdad La verdad es que... ¿Qué te puedo decir? Él es así, cara dura, siempre lo ha sido y lo está haciendo, utilizando su estilo Pero existe evidencia que demuestra que sí hubo situaciones que merecen ser investigadas Tráfico de influencia, corrupción y otras que ahora él tiene que hacer frente a la justicia ¿Qué haya sido obtenido de manera ilegal? Porque ya también está la gente que dice Pero es que los Varela Leaks es igual, son escuchas O sea, es filtración de una información confidencial, no es materia legal Una cosa es utilizar esos chats como prueba Otra cosa distinta es por poner un ejemplo Ok Se habla de que el presidente de la república favoreció a la hermana de la procuradora de la administración para conseguir un préstamo Corruptos Pues existen documentos que permiten demostrar Si en efecto ese préstamo se dio de forma debida Y uno de ellos es ir al banco, obtenerlo, buscarlo Ok Y verificarlo Si se quiere, se pueden utilizar los datos que están en los chats para hacer investigación Bueno, es que lo que pasa es que hay otros documentos que permiten corroborar ciertos planteamientos que hay en esa información Ok Y que no necesariamente hay que utilizar los chats O sea, se pueden hacer investigaciones mediante otros mecanismos Y yo creo que eso es el procedimiento que se debe seguir Ok Ya hemos visto que el procurador de la administración Ay, eso iba Ha dicho que se han aperturado dos investigaciones Ok ¿Usted cree que de repente en esta vuelta sí se investiga? Porque la vez pasada yo entrevisté a su lado y me dice que Ay, sí, pero si todas se las cierran, todas las investigaciones se las cierran Porque de una vez sacan y que son amiguitos, que trabajaban junto antes, que no sé qué Qué tristeza, oye No por nada renunció la procuradora, es decir, ella no renunció de gratis Ella renunció porque quedó en evidencia que ella fue servil para el presidente Varela Corruptos Bueno, vamos a estar pendientes a ver si el señor Roberto González nos cambia la idea que tenemos Bueno, yo creo que tiene la oportunidad de demostrar que va a ser un trabajo objetivo, imparcial Es una pérdida de tiempo Si no, pues el pueblo panameño se encargará de juzgarlo Escuchando Gracias por ver el día